Hace justo ocho días en el estado de Jalisco, el 9 de octubre precisamente, un convoy de la Policía Federal fue atacado por criminales. Esto provocó un enfrentamiento. Aparentemente la Policía Federal había encontrado una decena de tomas clandestinas de combustible y llegaron a este lugar para clausurarlas. Obviamente esto a los delincuentes no les gustó y los recibieron a balazos. En aquel evento falleció un Policía Federal y otro fue herido. Además, en ese momento los delincuentes habrían hecho estallar un autobús de transporte de personal de la Policía Federal. Estaba vacío, pero fue otra pérdida que contabiliza la Policía Federal de aquella ocasión. Bueno, pues el día de hoy, por la madrugada, yo creo que los delincuentes se quedaron calientes porque les cerraron sus tomas clandestinas y atacaron un convoy de la Policía Federal a balazos y con granadas. Esto ocurrió en las primeras horas de este martes y en el ataque hay hasta este momento reportados seis elementos heridos de gravedad. Todo esto ocurrió en el kilómetro 34 de la carretera que va de Guadalajara a Meca, está muy cerquita a Meca de la capital de Jalisco. Los elementos federales iban en convoy circulando a bordo de camionetas de la propia Policía Federal cuando un grupo armado los emboscó. El grupo lanzó granadas en contra del convoy tras dispararles en diferentes ocasiones. Debido a la detonación del explosivo, una de las unidades se incendió y estalló. Después de la agresión, los atacantes escaparon a bordo de al menos cuatro camionetas, en tanto que el grupo de respuesta de la Policía Federal llegó a rescatar a sus compañeros lesionados y a trasladarlos inmediatamente en las mismas unidades que no estaban dañadas a un hospital en Zapopan. Seis elementos fueron reportados como graves, en su mayoría con lesiones por pesquirlas de esta granada que les habrían lanzado. Y hay algunas imágenes circulando en redes sociales que son las que les comparto. Pues una camioneta, un coche de la Policía Federal completamente incendiado, explotó. Y otros vehículos de la Policía Federal con daños por las balas en los cristales. Así están las cosas en Jalisco. Y Aristóteles Sandoval preparando a ver qué se roba, porque ya se va.